Si, era bella, si, era muy bella, como una rosa, como una estrella, como una hoja mesida del aire de la primavera. Si, era bella, si, era muy bella, y era orgullosa, como una hiedra, y me fingía un amor que jamás no sentía de veras, solo quería sentirse halagada y oír que era bella, bella, insoportablemente. Bella, 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 inaguantablemente. Bella, 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 insoportablemente. Bella, 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 inaguantablemente. Bella, bella, inaguantablemente. Si, era bella Si, era muy bella Pero vacía, era tan fría Que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra Si, era bella Si, era muy bella Para mimarla Para adorarla Para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna Para decir que uno tiene guardado una cosa muy bella Bella, insoportablemente Bella, bella, bella Inaguantablemente Bella, bella Bella, bella Insoportablemente Bella, bella, bella Inaguantablemente Bella, bella Bella, bella, bella 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 Bella, bella